Hola gente, ¿cómo están? Soy Nacho Franco y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, estaba navegando tranquilamente por mi querida red social. No, no Instagram, pero bueno, ya que estás... Seguime, dale, dale. Estoy esperando nada más. Si me seguís, lo saco. No, hablando en serio, estaba navegando por Musical.ly. Bueno, por TikTok. Estaba navegando por TikTok, que bueno, te lo dejo acá también, si tenés TikTok, seguime. No me acostumbro a decir TikTok, estoy muy acostumbrado a Musical.ly, pero bueno, me tengo acostumbrado. Me puse a ver un par de videitos, qué sé yo, hasta que encontré el TikTok de este chico. Y estarán diciendo, pero Nacho, ¿qué tiene de especial este chico? Se llama Agustín, tiene 24K. ¿Qué pasa con este chico? ¿Qué pasa con este chico? Es igual a Kea. Les juro que entré nada más para ver qué onda. Está lleno de videos y el pibe hace los mismos gestos, no sé, todo. Tiene el mismo pelo, el mismo corte de pelo, mejor dicho, el mismo color, no sé, tiene todo. Es idéntico, es igual. Miren, vamos a ver algunos TikTok de él. A ella le encanta como sabe, y cuando canto suave, y cuando lo hago duro, como nadie más sabe. Conduce como loca, quiero morder su boca, quiero morder su cara. ¿Ven? Es que es Duki. No, Kea. Kea, perdón, Kea, Kea. Lo único que me di cuenta y observé que cada dos por tres está... Pero te juro que sigo shockeado, o sea, yo no lo puedo creer, porque lo vi y dije, ¡Ah, Kea tiene TikTok! Puse a ver su video y nada, no era Kea, pero es igual. Vamos a seguir viendo algunos TikTok a ver qué onda. Seguramente a este chico le habrán dicho miles de veces que se parece a Kea, o él mismo se ve parecido. Porque, o sea, hace un TikTok, todo bien, pero hace con la canción que aparece Kea, ¿me entienden? ¡Es Kea! No, a ver, a ver, a ver, amigo. No te vengas a hacer el Paulo Londra porque vos sos Duki. Soy Kea, ¿no? Kea, Kea, Kea. Insisto que todavía estoy shockeado, o sea, yo no puedo creer que sea tan parecido. Es que es igual, y el que diga que no, está bien. Respeto tu opinión, o sea, cada uno tiene su opinión, ¿no? Encima el chaboncito es conocido, o sea, me sorprende que lo haya conocido justamente ahora yo, o sea. ¿What the fuck? Pero bueno, gente, les dejo acá mi TikTok otra vez para que vayan a seguirme. Total, el de él ya lo dejé al principio del video, así que también vayan a seguirlo si quieren, comentenle. Vengo de parte de Nacho Franco si quieren. Si quieren, no es obligatorio. Y bueno, gente, ojalá les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden compartirlo con sus amigos, darle a me gusta, suscribirse y comentar. Y nos vemos en el próximo video, gente. Cuídense. ¡Chau! 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 ¡Chau!